Con la compra de un arco en C y una mesa radiológica y quirúrgica, ya que nos va a permitir hacer ambos tipos de tratamientos, pues se ha conseguido abrir el abanico de las posibilidades de tratamiento de toda la patología vascular, tanto a nivel arterial como a nivel venoso. Bueno, pues este tipo de tecnología lo que nos va a permitir es abrir las posibilidades terapéuticas tanto en patología arterial compleja como en patología venosa también compleja, lo que es simplemente el tratamiento de la insuficiencia venosa superficial. Los beneficios fundamentales que tiene la incorporación de esta, no tanto de la tecnología, sino de este tipo de tratamiento endovascular es principalmente la menor agresión quirúrgica. Ya todo, en todo tipo de especialidades quirúrgicas se tiende a intentar hacer menos agresión y con ello son simplemente determinadas funciones percutáneas que nos permite hacer que la agresión quirúrgica y las posibilidades de infección pues disminuyan de manera considerable. Los pacientes principalmente beneficiados de este tipo de tratamiento van a ser odos, pero en general o de una manera más concreta los pacientes diabéticos, que a nivel infrapoplítico suelen tener bastante patología y muchas veces los bypasses no técnicamente son difíciles de realizar, pero sí la cicatrización y demás para los pacientes es una penuria y de esta manera se podrá conseguir o se intentará conseguir abrir esas arterias que ellos tienen dificultadas y favorecer la cicatrización de sus problemas. Bueno, pues gracias a la incorporación de esta nueva tecnología en Quirón Salud Toledo nos ha permitido a todo el equipo de angiología y cirugía vascular poder realizar determinadas intervenciones que hasta ahora no se podían realizar ya que eran simplemente el tratamiento convencional de la cirugía abierta y con esto ya podemos hacer ese tratamiento endovascular que tanto deseamos. ¡Gracias!